El Fuego Son imágenes que continúan presentes en muchos puntos de España, donde el fuego aún no ha dado tregua. En Galicia, el monte ha perdido ya 30.000 hectáreas de masa forestal y sigue ardiendo en Ourense y Lugo. Y bueno, no sabes lo que va a pasar. No sabes lo que... A partir de esto va a ser un antes y un después, seguramente. Mucha impotencia. Y bastante cojonudo y acojonado. Y bueno, el pueblo es el pueblo, y tu casa, y tus cosas, y... En Zamora, los bomberos han conseguido controlar las llamas y los vecinos regresan a sus casas. El viento y la temperatura parece que han dado un respiro a las montañas de Losácio y Tábora, aunque el incendio sigue activo. Yo he llorado, ver todo quemado, y ya me dijo el hijo que no me quería ver llorar, que estaba él vivo. Y dije yo, pero nos quedemos sin cenar. Y dije, si nos quedemos, estoy yo aquí. Poncerrada en León y Cebreros, en Ávila, son ahora las zonas más preocupantes en la comunidad de Castilla-León. Los vecinos desalojados temen por sus animales. Yo tengo unas gallinas allí, pero no yo de Pinares, pero no sé si están muertas o no con el humo, porque yo no sé nada, si tienen comida o no tienen comida. Aragón ha ampliado el operativo para controlar el fuego de Ateca, en Zaragoza. Todas las alertas están activadas porque los cambios meteorológicos pueden producir activaciones en diferentes frentes. En Cataluña se da por controlado el incendio de Pondevilumara y extinguido de Manresa, en la comarca del Valles. En total ha calcinado 1.700 hectáreas. Un escenario ante el que no hay que bajar la guardia. La Agencia Estatal de Meteorología ha vuelto a activar la alerta por calor en 12 comunidades. Cuatro de ellas, Naranja. Andalucía, Extremadura, Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha podrían llegar a los 40 grados.